Toda la comunidad, a los hijos amantes del Señor de la Piedad, a todo este equipo de trabajo, de formación de apóstoles laicos, y por supuesto a todos los que quieren conocer y engrandecer su fe, la Escuela de Formación Apostólica Juan Pablo II. Pedimos también por los más pobres, por los más necesitados, no sólo de lo material, también de lo espiritual, especialmente del conocimiento de Dios, para un amor más pleno, más generoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén siempre con ustedes. Queremos presentarle al Señor también nuestra vida, que Él descubra en nosotros el deseo de agradar, pero que también, al mirar nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestro pecado, sea grande su misericordia. Por eso pedimos humildemente también el perdón de todos nuestros pecados. Tú que has venido a sanar a los de corazón arrepentido. Señor, Señor, Señor de piedad. Tú que has dado la vida en rescate de todos. Señor, Señor de piedad. Tú, que a la derecha del Padre, intercedes por nosotros. Señor de piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que penetras el corazón y el pensamiento de los hombres, y para quien ningún secreto permanece oculto, purifica los impulsos de nuestro corazón, para que merezcamos amarte y alabarte perfectamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con reverencia la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y los amados del pasado, que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los huevos, cebollas y ajos. Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el mamá. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor y Moisés, también muy disfrutado, le dijo al Señor, ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te ha desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a los para que me digas, toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la que dura y llevo a las tierras que jodé tardes a sus papas? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando, queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aclamemos, Señor, nuestra fortaleza! ¡Aclamemos, Señor, nuestra fortaleza! Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. ¡Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza! Ojalá mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo, al punto, humillaría a sus enemigos y sentirían mis manos sus contrarios. ¡Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza! Los que aborrecen al Señor, tratarían, tratarían de adolarme. Por su suerte, quedaría lijada. En cambio, Israel comería de lo mejor del trigo. Y yo, los asería con miel silvestre. ¡Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios! Amén. 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 En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caceríos y compren algo de comer. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canazos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto día del quincenario, la reflexión nos lleva a mirar a la Santísima Virgen María como modelo frente a toda necesidad. ya sabemos no solamente ese origen de Nazaret, esa disponibilidad, esa apertura, siempre en ese camino de respuesta al Padre Dios. Y la vemos a ella incluso en muchos momentos, mostrándonos gestos de austeridad, gestos también de generosidad. Pero sobre todo la vemos a ella, inspirándose en la realidad misma, su dignidad y su grandeza. Es la madre del Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer, sin duda, de muchas maneras, la Virgen Santa, unida a Cristo, también. En ese desbordamiento de generosidad y de amor maternal, sabemos que velan, cuidan y está siempre dispuesto. El Papa, Pablo VI, la proclamaba al final del Concilio como la medianera de todas las gracias. Y la primera y más grande gracia, por su mediación, es el signo de la encarnación, la realidad de la encarnación, Cristo que viene a nosotros y es don grande de Dios y don grande de María Santísima, colaboradora de la redención. Y hoy que la Palabra de Dios nos muestra ese pueblo de Israel que va peregrinando, camino a la tierra prometida, se empiezan a cansar del maná que Dios les enviaba para alimentarse. Empiezan a quejarse, empiezan incluso a preocupar mucho a Moisés. Por eso Moisés le dice a Dios, oye, solo no puedo. Y así como nosotros en el Salmo, Señor, Dios, Tú eres mi fortaleza, Tú eres nuestra fortaleza. Dame fuerzas para que yo en tu nombre pueda guiar a este pueblo. Dame fuerza, Señor, dame tu gracia, bendíceme para que yo pueda responder a estas necesidades y a estas quejas. Y claro, en un momento también de fragilidad, por qué no, incluso pensando que no le alcanzan las fuerzas, el mismo Moisés le dice, ya no me dejes vivir, porque esto está rebasado. Y sabemos cómo continúa la historia, no solo Dios no lo deja, sino que Él descubre que también en medio de ese pueblo, no solamente es benefactor, no solamente es intercesor, sino también es un miembro más de ese pueblo, que con su presencia, con su palabra, con su testimonio, no solamente hará que las quejas dejen de ser tan fuertes, sino sobre todo y ante todo, que ese pueblo elegido recupere la confianza y la esperanza en Dios. Y que no deje, que no se desgaste, que no dejen fuerzas, que no las descompifar, que no se desgaste porque llegar a la tierra prometida será para ellos la señal de la providencia y del amor misericordioso de Dios. O como en el Evangelio, Jesús, que predicando el reino ante aquella multitud que lo sigue, no solamente es sensible a la necesidad, les dice a sus discípulos que vamos a hacer. Ellos mismos le están diciendo, detectando, ¿cómo no? Si ya llevaban ratos ahí, no habían comido. Traigan lo que tengan y le presentan a Jesús unos panes y unos peces. Y sabemos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que no solamente alcanza, también sobra. Que no solamente para unos más que para otros, para todos alcanza y sobra. Y esto, nuevamente, como en el caso de Moisés, ahora es Jesús el que intercede y no solamente sacia esa necesidad completamente natural, sino también manifiesta todo esto como un sí de lo que venía. como diciéndonos, oye, si lo que tienes que hacer es plantarte delante de Jesús, escucharlo. Y esas necesidades básicas, hasta esas necesidades básicas, pueden pasar a segundo término. Pon tu confianza en Jesús. Y Él no solamente multiplica los panes y los peces, multiplica el signo providencial de Dios. de cuántas maneras nosotros podemos mirar que no sólo con Moisés, no sólo con Jesús, a veces también en la preocupación de papá y de mamá, que en oración, en fe y confianza, ven llegar el sustento y el alimento y la satisfacción de muchas necesidades. Ahí está el milagro. Ahí está el signo de la fe. Y ahí está el resultado. Claro que uno quisiera verlo todo esto de manera más patente incluso, para que también alcance y también sobre. Pero las más de las veces, como con Moisés, como con Jesucristo, cómo nos conviene desarrollar una especial sensibilidad para también descubrir que si delante de Jesús sabemos poner los panes y los peces, no solamente va a alcanzar, va a sobrar. Pero lo importante es que el que tiene los panes y los peces, no los escondan, sino que los ponga delante de Cristo, los ponga delante de la comunidad, delante del pueblo. Y entonces, bajo esa disponibilidad generosa, el milagro vuelve a suceder y de hecho, sucede de muchas veces. Cuántas veces, aquí, ya no solamente en las tragedias, en una inundación, en una sequía, cuántas veces, frente a un desastre natural, un terremoto, tantas cosas, tantas cosas, vemos perfectamente que el milagro material se vuelve a realizar. Porque hay almas generosas, almas dispuestas, que pueden decir, como dice un dicho que por ahí, a veces anda, verdad, nadie es tan pobre, que no pueda ofrecer algo, ni nadie tan rico, que no pueda necesitar algo. Ante Cristo, la realidad es esta. Él, no solamente satisface, llena y sobra. Y con la Virgen María, como decíamos ayer, la llena de gracia, con el domingo, que nos llamaba también a la austeridad, al desprendimiento, a la generosidad. Creo que esto, casi es como una consecuencia. Porque esta llena de gracia, también sabe vivir, con lo que necesita, pero sí, con mayúsculas, con lo que necesita para vivir. Y así también nosotros, en medio de esas preocupaciones, en medio de esos discernimientos, no se diga, cuando alguien, puede volverse exigente, para conseguir o buscar algo, para urgir su algo, habría siempre que preguntarse, qué tipo de necesidad, y sobre todo, necesidad, por redundar, una necesidad, necesaria y necesarísima. No sé hasta dónde nos pueda ayudar esto, por consecuencia. Más, en medio de una sociedad, consumista, materialista, y las más de las veces, que nos inclina, a la ambición, al deseo despedido, de algunos bienes, y servicios. Jesús. Pues a final de cuentas, como la Virgen de Israel, recibir a Jesús, al Dios, que se empobrece, para enriquecer. Igual que María, recibir a Jesús, y saber no solamente dejar la casa, para ir, a donde Dios va marcando, y hacerlo, con ese gusto, como el pueblo de Israel, como Moisés, sabedores, que el camino, es, y tiene como meta, la tierra prometida. Y esa tierra prometida, que en alianza Dios nos da, es la que Cristo, con su riqueza, nos da, especialmente en la Eucaristía. Y así el quincenario, pues se convierte, en una oportunidad maravillosa, para vivir, este gesto, de fe, de confianza, a toda prueba, con Dios, y con nuestros hermanos, con la Iglesia. Se convierte, en una oportunidad, para ejercitarnos, en la piedad, y en el terror, y también en un, tiempo maravilloso, para vivir, en la gracia de Dios, y mostrar, de muchas maneras, nuestra fraternal solidaridad. Ahí está el valor, de esa palomita, donde no solamente, te invita, a una obra piadosa, sino también, te invita, a una obra, material, y misericordiosa. Pues todo sea, para mayor gloria de Dios, todo sea también, para mayor honor, de la Santísima Virgen María. Por eso, que la palabra de hoy, nos entusiasma. Y eso que decíamos, Dios, en el Salmo, lo podamos repetir, con toda nuestra fe, y con toda nuestra confianza. En ti, Señor, está nuestra fortaleza. Como lo estuvo, en Israel, que sintió hambre, y tú le diste de comer. En ti, Señor, está nuestra fortaleza. Como Moisés, que se sentía, agobiado, por el peso de la responsabilidad. y Dios fue su fortaleza. En ti, Señor, está nuestra fortaleza. Como la de Cristo, para comprometer a sus discípulos, y a muchos más, para que esos panes, y esos peces, fuesen principio de multiplicación. En ti, Señor, está nuestra fortaleza. Y ese es un signo maravilloso, de la piedad. Hasta por su nombre. Y es un motivo maravilloso, para quedarnos extasiados, ante el Señor, de la piedad. En ti, Señor, está nuestra fortaleza. Y así la Virgen María, en ese signo, de la redención, hagas en mí, según tu palabra, porque en ti, Señor, está mi fortaleza. Que así sea. Ahora todos en pie, ofrezcamos al Señor, esta oración, conscientes, de que la mejor, y la mayor multiplicación, de los panes, es precisamente, el sacramento, de la Eucaristía. Para que descubramos, en qué medida, el Señor, nos hace fuertes, con el pan de salvación. Ahora, confiados en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios, por las necesidades de toda la humanidad, diciendo, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que, la Iglesia, cumpliendo fielmente, como María, la voluntad del Padre, por la predicación, y el bautismo, en que entre nuevos hijos, para la vida inmortal, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que, el Espíritu del Señor, que cubrió con sus sombras, las entrañas de María, ilumine a todos los hombres, y les haga discernir los signos, de su presencia en el mundo, roguemos al Señor. Amén. La Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que cuantos lloran, en este valle de lágrimas, experimente la protección de María, y se sientan reconfortados, en sus sufrimientos, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Amén. Amén. Para que, el efecto maternal de María, nos anime a todos nosotros, a cooperar con nosotros, con nuestros esfuerzos, en la misión apostólica de la Iglesia, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de este pueblo. Dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre del Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sentados. Ahora presentemos nuestra obra. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios con el universo, por este pan, el fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que nacimos en la generosidad, y ahora que presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios con el universo, por este vino, fue el aví del trabajo del hombre, que nacimos en la generosidad, y ahora que presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios con el universo, por este pan, el fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que nacimos en la generosidad, y ahora que presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito sea el corazón que me ilusiste para mí. Bendito sea el Señor, Dios con el universo, por este pan, el fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que nacimos en la generosidad, y ahora que presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios con el universo, Él suyo girl, que adopta las herlas, y entonces, que студenta las guerras, y ahora que poseamos todo el mundo, pues metros panamellas, y ahora que llegamos en la generosidad, y ahí como se mantiene aquí, odcinto el coworker, que él se va a dividir en la generosidad. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera conduces a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiara siempre a ti en el amor, ni abandone la pregaria y la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo tu Hijo. Por eso, unidos a los coros celestiales, te aclamamos diciembre. Santo, Santo es el Señor, Santa en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo es el Señor, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifices estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Alberto y sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles cuando vivieron en tu cristal a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar los alabanzas. Por Cristo con el hielo, a Dios Padre Omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Señor siempre, en medio de nuestras necesidades, nos mira como hijos, pero espera de nosotros ese gesto siempre confiado, de fe, de esperanza, de amor. Por eso, como Jesús nos enseñó, le decimos al Padre Dios, en medio de todas nuestras necesidades, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cargaría, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Libranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, que es el Rey, con el poder y la gloria de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con usted. Nos podemos dar el signo de la paz. ¡Gracias! 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 Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entreste en mi casa, pero una palabra ya bastará para hacer. ¡Gracias! 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 Amén. 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 porque ha mirado la humillación de su esclavo desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho las grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los fieles a los hambrientos nos forma de bienes y a los ricos nos despide vacíos auxilia Israel su siervo recordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Amén Oremos Señor Dios nuestro que te has dignado alimentarnos con este pan celestial infunde tu espíritu en lo más íntimo de nuestros corazones para que se nos convierta en don eterno lo que hemos recibido en el altar por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Que Dios nuestro Padre que en Cristo el Señor Hijo de la Virgen María nos alienta a una gran esperanza les afianza internamente y les dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas Amén y que les bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo y les acompañe siempre Amén que viva Cristo Rey que viva el Señor de la Piedad que viva la Virgen Madre de Dios que viva la Virgen María asunta a los cielos que vivan todos los bienes amorosos a la Virgen María un aplauso Demos gracias a Dios que tengan una buena noche y un buen descanso nos vemos en el Rosario en las 5 de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!